Subimos hasta el cielo, caímos hasta el fondo, lo apostamos siempre todo, bailando, danzando entre los muertos, al sol de los cascaderes. Mataderos de Eudaluta, rodean la ciudad, hemos visto la cocina, nuestros ojos, nuestros ojos, nuestros ojos, no nos gusta como huelen. Tengo la pierna y nada, toda la noche, nos vamos a venir, no quiero reproche, la rejera y el espíritu, toda la noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!